hola amigos como están espero que se encuentren bien les quería mostrar esta serie de snap on que agregamos aquí a la colección lo compré por el skyline que venía en esta serie pero venían todas las piezas las 6 de este set y decidí pues traerlas todas de una vez a la colección esta es la pieza número 1 un playman barracuda la meta está muy chido acá también tenemos en el número 2 de 6 de chevy 57 la verdad también está bonito en este color rojo con las letritas de snap on la meta se ve muy chido las tarjetas están muy bonitas en color blanco y con la herramienta de snap on que vendían en ese entonces me imagino las cajitas y eso y aquí tenemos el número 2 edición especial según eso esta serie como ven pero acá tenemos en el número 312 charger del 69 en la net está muy discutido también en color blanco con sus líneas negras en la parte de arriba se le abre el cofre se les abre el cofre y pues también está muy muy discutido en lástima que estos traigan llantas de plástico hubieran estado chidos que hubieran traído sus llantitas de goma de la serie de snap on el 3 de 6 aquí tenemos el 4 de 6 es un mustang del 65 también está muy discutido en color blanco con sus letritas rojas de snap on y también se le abre el hood a este carrito una verdadera chulada estemos tan convertible la verdad está chido en pasaron de lanza con este tiene con unos tipos de cadenas en la parte de abajo en la parte de arriba también y me gustó mucho este 4 de 6 y esta es la pieza por la que conseguimos esta serie es este skyline r32 en el oxila este es el 5 de 6 y pues esto también está muy muy discutido por esta pieza fue por la que fuimos por todo el set este grisecito miren chéquense muy bonito y otra cosa que les quiero decir no sé si había notado los otros cuatro anteriores eran lado izquierdo este lado derecho también conseguimos este celica el 6 de 6 este toyotito celica está muy padre este la neta me gustó mucho este también en color negro con las letritas de snap on en la parte de arriba muy muy discutido y este también viene del lado izquierdo podría decirse que estos son chases la verdad no lo sé pero no sé por qué los pusieron al revés suscríbete 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 thank you